Yo creo que de pesar de 160 milagros se puede volver con su progreso. Mi marido trabaja ahí y de vez en cuando lo hace, lo puede volver a hacer esto. Pues, entonces no se puede volver mucho a eso. Hay un mediteriado con los miembros de la equidad. Normalmente, hay un desplejado con el peso del cilindro. Hay un desplejado con el peso del cilindro que puede regresar con el cilindro. Hay un desplejado con el peso del cilindro que puede regresar con el peso del cilindro.